El segundo semestre del año de preparación para la defensa en la provincia dio inicio con la presencia del jefe de la región militar Santispiritus, general de brigada Alexander Rivero Díaz, autoridades del gobierno, el partido, así como otros oficiales de las Fuerzas Armadas. Este segundo semestre es muy complejo, muy complejo porque ustedes han visto que la situación económica, la situación energética del país ha sido compleja. El problema económico no es cubano, es del mundo entero, la crisis económica del mundo global. Y en medio de esta balacera, nosotros, que somos un país pobre, subdesarrollado, por eso, además de todas las carencias y todos los problemas, nosotros vamos a saber superarlo. Y vamos a ser igual que Mijailo. Este segundo semestre del año de preparación para la defensa tiene previstas diversas acciones para las Fuerzas Armadas en el territorio. Para el segundo semestre de este año de preparación para la defensa tenemos una serie de actividades que ha permitido elevar la preparación combativa de las tropas y de personal permanente y reservista. Dentro de ellas tenemos los cursos de superación, los cursos de defensa territorial de nivel provincia, nivel municipio, cursos de defensa territorial de zona de defensa. Además, tenemos el ejercicio estratégico Bastión 2024. Durante el acto fueron licenciados un grupo de sargentos y soldados que cumplían con su servicio militar activo. También fueron reconocidos oficiales por su labor en el cumplimiento del deber durante este periodo. Fue un reporte de Félix Rafael Suárez, Noticiario en Marcha.